Ya la imagen del Santo Apóstol San Andrés, que se celebra el 30 de noviembre en Itzapa, en Tejar, el 20 de enero, en honor a San Sebastián, y San Bernabé, en Acatenango, que se celebra el 11 de junio. De la misma manera, estamos recibiendo al futuro de nuestro bello Patsún del establecimiento Renacimiento. Desde ya, les felicitamos en esta hermosa tarde, que vienen representando el hermoso traje típico de Patsún, el sobre huipil, así también el famoso zoo, que representa la sangre que han derramado nuestros antepasados, en protección de este bello municipio, que se ha fundado desde años antes de la conquista. Agradecemos al personal docente del Colegio Renacimiento, quienes están en esta tarde con nosotros. De la misma manera, estamos recibiendo la estampa del Colegio Agua de Dios, que seguramente está trabajando para el desarrollo de este bello pueblo, representa la tradición de la bendición de semillas, que tradicionalmente se celebra en nuestro bello municipio, así también representan el matrimonio, que se celebra también en nuestro bello pueblo. El recorrido del niño, que se celebra cada 28 de diciembre, la pluma en honor al santo del pueblo sanbernardismo de Siena, y el famoso convite que se celebra cada diciembre, todos los diciembres de cada año, en honor de la Virgen, y de la misma manera, estamos recibiendo en esta hermosa tarde, a la Escuela Oficial Urbana Mixta Cantón Norte, que en esta tarde trae una estampa hermosa en representación del traje típico de Xela, que en esta tarde trae una estampa,